Aumenta el déficit fiscal y la deuda pública en más de 65 mil millones de pesos. Este es el tema que hoy aborda el doctor Jaime Aristia Scuder en el segmento de economía de enfoque final. Doctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Néstor. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, informó hoy al país que el anteproyecto que modifica la ley número 237-20 del presupuesto general del Estado para el año 2021, incrementa en 65 mil 159.9 millones de pesos el déficit fiscal. Esto significa que la deuda pública se incrementará también en esa magnitud con relación al nivel presupuestado. Hasta aquí podría dejarme el comentario, pero el ministro Vicente realizó algunas afirmaciones a través de su cuenta de Twitter que ameritan un análisis más amplio. De acuerdo con el ministro de Hacienda, no habrá endeudamiento adicional al ya aprobado y añade que las necesidades de financiamiento serán menores. Esto suena bonito, pero eso no significa que la deuda será menor. La verdad pura y dura es que a mayor déficit público, mayor deuda pública. Hay que recordar que la estrategia de deuda de este gobierno es patear hacia adelante el servicio de la deuda que se iba a registrar en este año y posteriores. Esto implica que las necesidades de financiamiento para realizar la amortización de capital de este año serán menores, pero eso no significa que la deuda pública se reduzca. Todo lo contrario, el ministro Vicente debe explicar cómo se registró el aumento de la deuda pública por 13 mil millones de pesos que se originó cuando pateó hacia adelante la deuda el pasado 8 de junio. Dicho esto, procedo a analizar el por qué aumenta el déficit público. En primer lugar, el gobierno asume que los ingresos aumentarán en 20 mil millones de pesos por encima de lo presupuestado. Dado que a finales de junio el gobierno llevaba un aumento del ingreso corriente de casi 79 mil millones de pesos, el hecho de que al final de año se pronostique un aumento de sólo 20 mil millones de pesos se debe a que se está eliminando la mayor parte de los 89 mil millones de pesos que se habían presupuestado como ingreso de capital. Esto revela que se cometió un error de estimación enorme cuando se elaboró el presupuesto original. Por el lado del gasto público, el anteproyecto de modificación presupuestaria revela que la política de pateo de la deuda hacia adelante permitirá reducir en casi 27 mil millones de pesos el pago de intereses, lo cual tendería a reducir el déficit público. Pero, al mismo tiempo, se proyecta un aumento de 112 mil millones de pesos en gastos primarios, lo cual arroja un aumento de más de 85 mil millones de pesos en los gastos totales. Al sumar algebraicamente el aumento del ingreso total de 20 mil millones de pesos con el incremento del gasto total de 85 mil millones de pesos, se obtiene como resultado un aumento del déficit público de 65 mil millones de pesos. Y en eso mismo se incrementará la deuda pública. Los demás son simplemente maromas de contabilidad presupuestaria.